muy buenos amigos y amigas que tal como se encuentran bueno el día de hoy me acabo de levantar y son las 8 y 6 de la mañana los animales están volando por ahí hay perros también vehículos pasando como locos si amigos vivo en un vecindario de mierda si vivo estoy en ecuador es una puta mierda en serio y bueno y me acabo de levantar acabo de entrar a asphalt 9 unite voy a decirlo así porque me gusta mezclar los nombres no me castiguen y acabo de ver en la sección de eventos especiales una cosa interesante si amigos tenemos otra vez el evento de la casa especial del última rs gracias jesucristo gracias por darme este bug y si amigos en serio no sé si esto es un bug no sé si esto estaba planificado por game love no sé si por haber cambiado a un nuevo motor gráfico y hacer la cagada que hicieron justamente el 17 de julio el día del estreno de este juego se hayan cargado muchas otras cosas no lo sé pero en este caso es una buena noticia para todos nosotros muy bien el asunto aquí es que el bug está presente en android en pc acabo de revisar y no encuentro nada es como decir que no haya nada pero en este caso no sé si tú quieras ahorita en este momento farmear esas recompensas e ir a obtenerlas que básicamente son 420 fichas que no está mal en serio les digo por favor vayan a ahorita recogerlas vayan a hacer los eventos si tienes el auto ya todas sus estrellas no importa tomar por culo eso lo importante son las fichas amigos las fichas y otra que ficha de intercambio ok no está mal y tengo que decir que casi esto no se suele dar porque a veces en en temas de eventos en temas de ciertas cuestiones a veces no suele haber bug en este juego pero como ya estamos en asfalt united la nueva era de asfalt básicamente creo que estamos en la era del warzone mobile de game love parece en serio parece un warzone mobile esto con gráficos de miércoles de rendimiento de mierda en este caso para android pero bueno lo importante que tenemos un bug y revisando un poco las notas del parche justamente de esta temporada no aparece ahí un bug de la casa especial de la última rs así que así que hay que aprovechar amigos vayamos a recuperar esas recompensas vayan si es posible obtener otra vez la llave lo que ustedes quieran vayan a aprovechar ese evento aprovechenlo al máximo y por otro lado ya tenemos la fecha oficial justamente del evento del pagani guaira r si amigos ya tenemos la fecha de ese ese evento y es el 29 de julio algo que quiero mencionar es que ese eventos vento parece que va a tener la misma estructura si no lo sé sólo digo la misma estructura ok que digo con eso hace unas temporadas atrás teníamos unos 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 autos en específico en ese estaba incluido el hp barcheta de la marca pagani también y el lotus y vaya evija o marija como demonios se llame autos que son de tanto de clase a y clase b ya fueron reemplazados en este caso del mclaren senna gtr de clase a y por el porc 911 ok es un auto de clase de clase b también justamente que tiene seis estrellas es un auto que en serio estaba bastante roto que básicamente cuando estábamos en asfalt 9 básicamente era una cucaracha en ese caso era 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 algo que básicamente no se podía ver a simple vista y que ciertas personas tenían ok y algo importante del evento bueno voy a mencionar también los autos que van a ser en el evento tampoco tiene ser tan descarado por ejemplo va a estar el 20 y continente al gt3 que aparece de nuevo tenemos el mclaren elba también que aparece tenemos el bugatti eb 111 así que básicamente tenemos un auto de clase c y es de llave ok algo interesante también tenemos ya les dije el pagandi sonda r que también es de llave hace hace tiempo básicamente tuvimos su su casa especial su evento de casa especial algunos pudieron aumentarle estrellas desbloquearlo conseguir la llave algunos no no lo sé ok recordemos también que tenemos el nio ep9 y bueno ya les dije que tenemos también aquí en este caso el mclaren senna gtr y de nuevo lo repito el port 911 gt3 rs que es de clase b así que bueno no sé aquí tengo una cuestión en el evento pasado que tuvimos hace unas temporadas atrás en este caso de los autos de llave nos garantizaban la llave en este caso no sé si vayan a garantizar también la misma otra cosa hay que recordar que tenemos justamente la casa del nio ep9 en una en unas semanas y tengo que recordar los que justamente vayan a hacer ese evento cuando ya aparezca y algo interesante de todo esto es que no sabemos del resto de casas de coche justamente la primera parte de la temporada parece que va a durar 30 días 40 días no lo sé cómo hay que hay que especular siempre que viene los hace tonterías pero en este caso no lo sé posiblemente vayamos a no sé a tener algo interesante el día de el día del día de la próxima semana en este caso sería el lunes que va a aparecer el evento pero bueno ahí está y eso ha sido todo el día de hoy espero que les ha gustado la información dale like comenta comparte perdonas perdona si divago justamente mucho es que recién me acabo de levantar y a veces es una mierda en serio estamos en vacaciones y estoy sufriendo es casi casi lo que nunca me suele suceder pero bueno hasta la próxima chao chao no olvides lo que tienes que hacer y hasta la próxima nos vemos